Tú gritas pero sin voz Te va a apagar la luz Y en la oscuridad Ya no hay nadie más Ya no hay nadie solo que... Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Si no estás suscrito, suscríbete y dale un fuerte like Yo soy Yaria Music Y os traigo un nuevo video, como dice en el título de hoy Voy a estar haciendo Un vlog, bueno si es un vlog Que voy a estar haciendo unas fotos por una revista Que se llama Nancy, espero que os guste Dentro video Ya estamos aquí chicos Este es mi look Ayer me compré unos pantalones de campana ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? Ya estamos aquí chicos Nos van a decir que looks me tengo que poner El primer look, vale Una sudadera con camiseta con el short tick list a juego Tenemos un ballerito De dos colores, con un top mono Así colorido, tenemos este tipo bandana O este con un hombro caído O quizá la maniquita Vamos a ver cuál queda mejor Otro look arreglado con el sol blanquito Y el top de lentejuela Y el último modo tenemos aquí como un chándal Lo he diseñado al revés La sudadera y el pantalón azul O para hacer el escuche al sol Me encanta, muy Ari Y los tenis Y los tenis son una plataforma Son peces de golf altas Y también quieren usar las mías Que son las golf bajas Y no voy Voy a cambiar ¿Cuál te vas a poner, Ari? Me voy a poner el del pantalón ciclista este Y el conjunto este que va pegado Allá vamos A ver cómo te queda Qué mono ¿Cómo te ves? Voy a tener todo Porque te acaban y si quieres a meter en el tres Está bien Es que yo creo que vamos a poner Las que se ha ido tú Que son como más deportivas Deportivas Con el sandal No, con este es todo Y le pongo las golfas Para el blanquito Y para el vaquero Pues Sí Chulísima 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hora sacar! La última serie ¡Una, dos y tres! ¡Yo estoy bailando contigo! ¡Vale! A poco Así Un poco he Поida por pasar Los?" ¡Sí, no! ¡Ahora! ¡Vale, vale, sparks! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya lo tenemos preparado! ¡Uy! ¿La etiqueta no se verá por detrás? ¡Mejor pelo suelto capaz! ¡Multipedrez! 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 ¡Mira el redond de él que hiciste en él! ¡Haz leve que pierda! No, 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 no. luego te va caer dentro de tu piel vete un pelín para atrás ahí, ahí, ahí pero mirando a distancia me toca mal y tú con la cara me toca mal me toca mal si, lo hago para que filmes hago para que filmes como que filmes y mira aquí venga, hace mira aquí ahí 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 al lado ahí 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 es Muchísimas gracias por ustedes Es que no se que estoy diciendo Dime, el reportaje especial shorts Es como... Un short Hola a todos, Sierra Music Espero que os haya gustado el especial shorts Así que un besito para todas las lectoras Que es exactamente? Lo que a ti te gusta No, es harina Hummm Un poco más Un poco más Este que te recuerda Sí, sí ¿A qué se parece el slime no? No, es harina Ahora, ahora Ah, sí Como la cola esta de goma Que va a limpar Mira como se han salido Las mamis tienen que estar contentas No sé cómo le van a poner la casa Sí, sí Yo tengo una telas Tengo una tela por ahí que están llena Y como mola la arena Y como mola la arena Se quedan muy bien Pues no me veas en verano Ja, ja, ja Ya, no Mira, en el sabor instante ese ¿No? Que es lo que te hace... Un poquito más Sonríe 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 Los dientes Que te quedan más bonitos Un poco más Un poco más Vamos a ver qué mensaje me toca Un poco más Vamos a ver qué mensaje me toca Make friends with a grab Haz amigos, comen conmigo Música Hola chicos, soy Arian Music y espero que os haya gustado el reportaje Shorts de la revista Nancy ¿Sí? Y un besito para todos los lectores ¡Os quiero mucho! Pues chicos aquí yo, poniéndome unas Lays Pues ya termino el vídeo Espero que os haya gustado mucho lo que he hecho del shoting de la revista Nancy Me voy a llevar un par de cositas Voy a irme con este top super mono El Bershka Estos están en el Bershka, todos del Bershka Tengo la ropa que me regalaron Y pues elegí Llevarme este top Que es precioso Para mi próximo concierto Luego este conjunto de verde Y la camiseta esta amarilla del Bershka Que es preciosa Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Y un besito Poned en los comentarios Que vídeos os gustaría que hiciera Y dadle like Y suscríbete ¡Hasta el próximo vídeo! Hola chicos, soy Arian Music Quería comentaros que el 8 de mayo voy a estar En un streaming mundial En una plataforma que se llama Escenario Virtual Vamos a salir un ratito Quiero pasármelo bien Y además voy a hacer un sorteo esta semana Que si compras las entradas ya Vas a poder participar en el sorteo Y el ganador podrá hacer un directo conmigo Te voy a estar cantando mis temas nuevos Así que os espero, os quiero mucho Contigo Vamos a la lluvia